Estar informado. España ha comenzado este 2022. Dejamos antes de noticias apoclípticas de tremendas. Que se casi que el mundo del fin del mundo no fijamos antes en eso. Para que noticias hay positivas. Lo negro, lo más y lo blanco. Vacuna contra la infodemia en colaboración con el mercado social. La tejedora presenta en Radio Clips contra la desinformación. Bienvenidos a Relatos Matinales. Hoy les presentamos El Dilema. Once y media de mañana. Colegio La Clarita, Patricia, Dalí y Cuca deliberan apasionadamente. Chicas, ayer aprendí una palabra nueva. ¿Cuál? Infodemia. ¿Infodemia? A ver, lo que vi fue que un fenómeno que consiste en que estamos constantemente recibiendo la información. Que además esa información muchas veces es contradictoria. Pero, ¿qué dices, tío? Yo le escuché a mi tata la grande que infodemia es como una pandemia de información que hace que en verdad no te enteres muy bien de lo que está hablando. ¿Estáis seguros? Pues yo, el otro día, leí en el libro que se trata de una enfermedad generalizada de la información, la que se ofrece a la sociedad en exceso, segada, subjetiva, incluso, o sea, con intención de desinformar, como en el caso de las fakes. Pero, para salir de dudas, ¿qué os parece si le preguntamos a la señora Rosita? Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos! El término infodemia se emplea para referirse a la abundancia de información sobre un tema concreto. El término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia. Vacuna contra la infodemia. Un proyecto de CIC-BATA con la financiación de la Delegación de Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.